Mi fórmula para días de pocas ganas. Uno, mi equipo. En mi caso personal, yo salgo a correr y definitivamente que entrenar en equipo es lo que te empuja y te motiva a correr más rápido, a entrenar más duro, porque tienes un equipo que te apoya. Y el otro tipo de entrenamiento que hago, que es el funcional, definitivamente que me ayuda, que es con música divertida, que es un ambiente divertido y es lo que te ayuda como a seguir adelante. Entonces, en resumen, es encontrar ese deporte o ese ejercicio que te motive y que te guste, porque hay veces que sentimos que hacer ejercicio es solamente ir a un gimnasio y no necesariamente. Lo que sea que te guste, que te llame la atención, que obligue tu cuerpo a que se mueva. Es lo único que necesitamos para entonces no perder la motivación, que te apasione, que no lo veas como una tarea, sino como algo divertido para hacer al principio o al final del día. ¿Cómo mantengo mi motivación? Realmente hay que tener una meta, ya sea que tu meta sea bajar grasa, bajar de peso, aumentar de peso, que tengas una competencia. Siempre ponerte una meta a corto, mediano y largo plazo para hacer que tú quieras levantarte e ir a mover el espeleto. Definitivamente que si no tienes una meta clara, sea donde quieres ir, sea cual sea, pues va a ser que el trabajo sea un poco más tedioso y complicado. Incluso una meta puede ser, me voy a ir de viaje y quiero estar lo mejor físicamente antes de ese viaje, porque sé que en el viaje no me voy a aportar tan bien. Hasta eso es una meta. Lo que sea que te motive para poder levantarte y salir a cumplir tus sueños. Mi rutina en días pesados o cuando, ¿cómo hago para no rendirme ante el cansancio o un día difícil que me desgasto mentalmente? Bueno, para empezar, lo ideal para mí es empezar temprano en la mañana. Hacer el esfuerzo y crear el hábito de levantarnos temprano y salir a hacer esa rutina de ejercicio. En mi caso es salir a correr. Hay días que definitivamente la alarma suena y suena y me da muchísima pereza ir, pero entonces empiezo a pensar cómo me voy a sentir después que termino esa rutina de ejercicio. Y trato también de canalizar toda la energía, el cansancio, el estrés a través de esa rutina de ejercicio y me va a ayudar entonces a tener la fuerza para salirme de la cama y poder hacer ejercicio. Otra cosa que me ayuda muchísimo es entrenar en equipo. Entrenar solo realmente no funciona porque pierdes esa motivación, pierdes ese norte. Pero al saber que tienes un grupo de personas o una persona que te está esperando en la cinta o te está esperando en el gimnasio o en la clase, ya eso te motiva a querer pararte e ir o simplemente salir de la oficina e ir a entrenar. Porque sabes que cuentas con un grupo de personas que te van a motivar y te van a estar apoyando, te van a escuchar y vas a poder lograr esa rutina, aunque todo a tu alrededor diga que vayas a tu casa a acostarte. Los beneficios de un estilo de vida saludable son los siguientes. Muchísima más energía, tu cuerpo se recoge y está mucho más fuerte para sobrellevar lo que sea, cual sea que sea el reto de tu día a día. También tus uñas están más fuertes, tu cabello está más fuerte, se cae muchísimo menos, hasta la bola de tus ojos se pone más blanca porque estás muchísimo más sano. Duermes mejor, más energía, son tantas cosas positivas con solamente el hecho de alimentarte y hacer ejercicio y llevar una vida balanceada. Definitivamente que el amor propio, o sea, querernos a nosotros mismos es lo más importante. Si tú no te quieres, entonces ¿quién? Si tú no te das amor, ¿cómo vas a dar amor a las personas que están a tu alrededor? Entonces, ¿por qué hacer ejercicio es parte de esa rutina de amor propio? Porque definitivamente el hacer ejercicio te sube las endorfinas, te hace mucho más contenta, empiezas a verte al espejo y empiezas a ver esos cambios físicos en tu cuerpo que quieres ver. La ropa te empieza a quedar mejor, entonces todo es como una cadena que una cosa lleva a la otra. Empiezas a admirar y a querer lo que está en el espejo, entonces eso te lleva a quererte, a respetarte para que entonces tú puedas dar amor a las personas que están al lado. Por eso hacer ejercicio, así sea una vez a la semana, dos veces a la semana o todos los días, dependiendo de cuál sea tu meta, es lo que te va a ayudar a quererte cada día más a ti mismo. Porque Happy People hace ejercicio.